¿Se necesita un título universitario para poder trabajar como animador? ¿Qué es lo que te piden normalmente para trabajar en una empresa? Bueno, para trabajar como animador profesional no se necesita un título. Es muy raro que te pidan un título para trabajar en un estudio de animación. Y estamos hablando a veces de estudios grandes, Pixar, DreamWorks, Blue Sky, Sony Pictures. O sea, estudios grandes no piden un título. Lo que piden es un muy buen reel de animación. Un reel de animación es una secuencia de videos que muestra tu trabajo. Ahora, hay un aspecto que está bueno de cuando uno se gradúa, que es recibir un título. Que acredita el haber realizado lo que son los cursos. Y por otro lado, a nivel familiar creo que es muy importante también. Saber que uno le ha dedicado y que ha podido aprobar determinadas materias y determinados ejercicios para llegar a concretar eso que es el título. Aquí un buen ejemplo de reel de animación para ser un animador profesional y conseguir un trabajo. ¡Gracias! 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 Como ves, los trabajos, las animaciones son las que presentan el animador. Y esto es lo que los empleadores buscan rápidamente. Un reel de 20, 30 segundos, no más a veces, para descubrir un talento y contratarlo. Te invito a visitar Animation Gym, la academia de animación que desde tu casa te permite acceder a una excelente formación con clases disponibles las 24 horas, un animador que te guía paso a paso en cursos intensivos de un año, donde consigues un diploma y un reel genial como los que viste por aquí.